Q-Vole Masters, ¿cómo están? Espero estén muy muy bien. Hoy nuevo video muchachos, empezando la semana aquí en el taller en Servicio Luna y les voy mostrando un poquito de lo que tenemos para esta semana. Tenemos una bonita Acura, a la cual le vamos a hacer su estética de cuatro pasos. Ya saben, descontaminar, pulir, abrillantar y encerar. Tenemos por acá un bonito Centra que le estamos dando una ligera asentadita para igual su estética de cuatro pasos. Como es negro, sí se había quemado un poquito la pintura, entonces tuvimos que darle una ligera asentadita para poder hacerle su estética. Así que pues es lo que tenemos. Tenemos por acá el bonito Audi A1 de robo de faros. Le reparamos y pintamos su cofre. Ya quedó listísimo ya para su entrega, ya en un ratito vienen por él. De este lado tenemos el polo, que en el video pasado les mostré el daño que tenía en esta parte, que sí era bastante grande. Ya lo repintamos el sábado, ya quedó pintadito. Y ahorita ya nada más vamos a sentar, a pulir, a brillantar las piezas que se trabajaron para que quede listísimo. Tenemos este neón 2001, al cual, bueno, pues le vamos a reparar todo este costado del lado izquierdo, lo que es salpicadera, que ya está muy quemada la pintura. De hecho ya ni tiene pintura, ya está totalmente quemado. Vamos a reparar y pintar puerta delantera por este golpe aquí grande. Igual reparar y pintar lo que es la puerta trasera, este detallito, acá tiene otro. Y el costado trasero por este golpecito, este golpe un poco más grande, que ya ven, hasta parece que tiene una carita feliz, pero no está tan feliz. Y pues le vamos a pintar este costado completo. Ya después nos va a avisar nuestro cliente si de una vez quiere que le hagamos fascias y una estética, pues para que quede un poquito mejor el coche. Pero eso ya lo veremos próximamente muchachos. Así que es lo que tenemos. Vamos a darle y quédense para ver el video. Listo muchachos, pues ya quedó el polito, ya pulidito, abrillantado. Ya todo perfecto. ¿Cuál golpe? Ya no hubo golpe, ya está todo perfecto muchachos, vean. Ya no se nota nada, la línea perfecta. Su fase completa ya también repintadita. Toda completa hasta la parte de acá, ya ven que traía algún detallito. Así que ya quedó este polito. Listo para su entrega. Como que esta ya la repintaron, se ve diferente. Ya trae varios tonos. Pero bueno, lo de nosotros ya quedó perfecto, quedó listo muchachos, ya para su entrega. Así que ahí está ese polito, listo. Y acá ya le están dando fuego al neón, que llevó hace un rato, pues ya en corto. Ya se le está dando fuego muchachos. Todavía no nos avisan de esto, pero al menos lo que nos dijeron, ya le están dando fuego. ¿Vale muchachos? Entonces, ahí la llevamos. Bueno muchachos, pues ya martesito y tenemos un Jetta. Que le vamos a arreglar sus fascias porque trae unas, pues unas buenas mordidas de perro. Así que vamos a trabajar lo que es la fascia delantera. Y su fascia trasera, que también estaba dañada. Y que ya tenemos por allá, ya la quitamos. Entonces ya la estamos trabajando. También traía unas, pues una pequeña rotura, detalles, ya saben. Así que pues ya la desmontamos para trabajarla perfecto. Y pues ahí va quedando. Ya la tenemos de este lado. Ya con su fibrita de vidrio, con su masilla súper, súper ligerita. Todos los detallitos que le vamos encontrando. Pues para que nuestro cliente y amigo, pues se vaya contento. Así que pues ahí va quedando muchachos. Y ya ahorita le vamos a dar fuego a la Acura. Que le vamos a hacer su servicio de estética. Ya en un ratito vamos a empezarla. Y acá está el neoncito muchachos. Ya todo el trabajo de hojalatería. Ya ahorita le vamos a quitar sus placas para detallar bien. Nos dieron luz verde ya con las fascias. Y está bien porque la verdad se va a arreglar todo lo que es el costado del lado izquierdo. Y las fascias pues ya estaban bastante fellonas, como podemos ver. Entonces pues ya estamos trabajando todo, 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 todo el costado muchachos. Así que pues ahí va quedando todo perfecto. Y ahorita, como les comento, ya empezamos a quitar ya sus plaquitas. Ya para empezar a detallar bien. Ya se igualó el color. Y pues ahí la llevamos ya con este bonito neón 2001. Para que quede chulo. Y bueno muchachos, pues ya llegó la noche aquí en Servicio Luna. Y ya dejamos preparadita, bastante adelantadas las fascias del Jetta. Vean esos resanes que traía. Super, super feos. Aquí los vamos a componer para que quede chulo. Esta no fue necesaria quitarla. La trasera, sí. Ya la montamos y pues ya también ya está, al menos ya toda la ojalatería está perfectamente bien trabajado. Ya para mañana empezar a preparar. Del Jetta, ahí la llevamos. Acá está el bonito neón muchachos. Al cual pues ya, tal cual ya preparamos todo, todo, todo el costado izquierdo. Ya con su primercito, ya perfecto. Ya digamos en cuanto a la ojalatería. Ya llevamos un avance bastante, bastante bueno. Las fascias nos dieron luz verde al final. Así que pues todavía nos falta detallar. Si estaban bastante feas, eh. Al parecer, pues no se veía tanto. Pero ya empezarlas a trabajar, pues ya empezamos a darnos cuenta que pues sí es un gran show. Y también la parte, digamos, delantera. Ya también dejamos preparada. Ya bastante avanzadito ya este bonito neón 2001. Que tiene que quedar chulo. Vale muchachos. Así que ahí la llevamos. Y de este lado muchachos tenemos la bonita camioneta Akura. Que ya el día de hoy pues se avanzó en el tema del descontaminado. Y del pulido. Ya nos falta abrillantar, encerar, hacerle limpieza. Todo lo que incluye la estética de cuatro pasos. Pero pues ya, ahí va de gane. La verdad está muy muy bonita. Es un tema de mantenimiento completamente. Y bien, bien. Me gusta cuando carritos nuevos se avientan a hacerle la estética. Porque es mantenimiento muchachos. Mantenimiento. Ahí está. Así que los veo mañana. Vamos. Y listo muchachos. Pues ya miércoles, mediodía. Y ya le vamos a dar fuego. Al yetita azul. Ya bien, bien preparaditas. Bien detalladas las piezas. Las facias. Todo esto que podemos ver. Pues era lo que había mordido el perro. Pero pues ya muchachos. Aquí no pasó nada. Ya ahorita preparando. Ya terminando de enmascarar. Ya para darle su pinturita muchachos. Así que pues ahí va quedando este bonito yeta. Y aquí está la fascia trasera muchachos. Que era digamos la más pues madreada por así decirlo. Pero pues ya ahí está ya preparadita muchachos. Se veía que no tenía tanto. Pero pues sí muchachos. Sí estaba rotita. Se tuvo que pegar del otro lado. Y todo esto era lo que estaba dañado. Así que pues ya preparado muchachos. Últimos momentos ya para su pintura. De este bebé. Y pues ahí va quedando este muñeco. Y ahí le llevamos con el neón muchachos. Vean nada más. Sí estaba bastante, bastante dañado. Pero pues ahí va quedando muchachos. Ya su fascia de atrás. Ya dándole fuego para que quede lo mejor posible. Es lo que buscamos. Y pues ahí está muchachos. Ya todo parchadito. Va a llevar color. Aquí no hay esfumes. Aquí hay color. No hay de otra. Y pues ya ahí va quedando. Al menos todo este costado. Va a quedar chiro. Así que pues ahí la llevamos muchachos. Con estos dos bebés. Listo masters. Pues ya aplicándole el fondo de color. Al buen yetita muchachos. Si se dan cuenta. Los fondos de color siempre les platico. Que son un poco más claros. Que el color que vamos a aplicar. Vale. Para ya ahorita aplicarle su base color. Y posteriormente su transparente muchachos. Así que pues ahí va quedando. Este bonito yeta de pintura de fascias. También le vamos a hacer su estética de cuatro pasos. Para que quede chulo. Así que ahorita les muestro. Cómo va quedando este video. Y listo muchachos. Pues ya quedó su transparente. En las fascias del yetita. Ya nomás ya papá chulada. Ya quedaron listas. Lista, lista su pintura. Así que pues ahora ya hay que dejar secar. Obviamente para empezar a hacerle su estética general. Pero por el momento pues ya quedaron listas. Ya quedó su pinturita. Ya bien bien bonita. Vean nada más que brillo tan más chulo. Recuerden que nosotros usamos materiales de alta gama. Vale muchachos. Materiales desde lo que es el primer. Por así decirlo. La masilla. La pintura y los transparentes. Son de gamas altas. Es por eso que se alcanza a obtener este tipo de resultados. Este tipo de brillo. Obviamente la estética también la hacemos con ceras, pulimentos. De muy buena calidad. Vale muchachos. Así que a veces nos preguntan que qué tipo de materiales usamos. Pues usamos de RM y de Axalta en gamas altas. Vale masters. Así que pues ahí va quedando chido. Vámonos. Y bueno muchachos. Pues nos acaba de llegar un nuevo Audi A1. Ya saben. Robo de faros. Reparación de cofre. Pues triste muchachos. Ya no sé qué pensar al respecto. Son muchos, muchos los que nos llegan de este tipo. Y pues como les digo a todos. Pues hay que tener cuidado muchachos. Este carrito es para meterlo a estacionamiento. La verdad está muy bonito. Pero pues tiene este rollo. Tiene este rollo de los faros. Así que pues vamos a darle muchachos. A empezar a trabajar el cofre. Ya en un ratito nos llegan los faros. También le volaron los de abajo. Entonces pues también nos van a llegar las rejillitas. Ya no les dio tiempo para volarse los de niebla. Entonces pues nos van a traer las rejillas. Los faros. Y pues ya les iré mostrando un poquito. Cómo vamos trabajando este bebé muchachos. Pues ya son varios. Así que vamos a darle. Y bueno muchachos. Pues ya juevesito. Ya ayer miércoles. Trabajamos la parte del cofre del Audi. Ya le hicimos un proceso de hojalatería. Ahorita ya es la aplicación de la masilla. Y el asentado. Si se dan cuenta. Pues es una ligerita. Una aplicación de masilla muy muy ligera. Siempre les he dicho. La masilla no es mala. Hay que quitarnos eso de la cabeza. Simplemente hay que saberla usar. ¿Vale? Y así pues nosotros simplemente aplicamos un poquitito. La asentamos para ahorita ya aplicar su primario. ¿Vale? Así que pues ahí la llevamos ya con el Audi. Ayer empezamos al descontaminado del Jetta. Ya ayer le dejamos pintadas sus facias. Y ahorita ya estamos en el proceso de descontaminado. Para más tarde empezar a pulir. A orientar. Encerar. Hacerle su estética de cuatro pasos. Misma que le hicimos a esta bonita Akura. Vean nada más. Ya quedó lista. Ya se va en un ratito. Ahí está. Este es digamos el acabado final. De la estética de cuatro pasos. Vean que bonito se ve. El brillo es bastante bastante bueno. Recupera ese brillo que alguna vez tuvo. Y esta estética pues yo la recomiendo hacer cada seis meses. Son cuatro pasos muchachos. Y pues este es el acabado. Queda bastante bonito. Ya en un ratito ya vienen por ella. Ya para que se vaya. Así que. Ahí está la cura. Les gustó muchachos. Chulada. Hermosa camioneta. Vámonos. Y bien Masters. Pues ya llegó el viernesito. Y ya quedó pintadito el Audi A1. Ayer jueves por la tarde se pintó. Ya prácticamente completito el cofre. También por. Por adentro. Ya saben que también los detallamos. Así que ya. Quedó listísimo. Este bonito Audi. Ya para mañana sabadito. Asentarlo. Pulirlo. Abrillantarlo. Ya saben. Entregarlo. Así que ahí va. Ya también acá. El buen yetita. Ya quedó asentadito de sus fascias. Ya quedó pulidito general. Y ahorita vamos a abrillantar igual de manera general. Ya para encerar. Y a ver si hoy por la tarde se va. Así que ya. Ahí va quedando. Y acá está el neoncito muchachos. Que pues ya terminamos prácticamente de detallarlo. Toda la parte del costado y sus fascias. Ya para empezar a asentar el plaste que le aplicamos. Y pues ya. Irle aventando ya su fondo de color. Su color. Su transparente. Así que pues ahí va quedando ya todo. En forma muchachos. Ya viernes de este. Primera. Primera semana de febrero muchachos. Así que vamos a darle. Y en un ratito les enseño como vamos. Y listo masters. Pues regresando al neon 2001. Ya le aplicamos su fondo de color. Que como pueden ver. Pues es bastante bastante parecido a lo que es el primer. En este caso. Como es un color aluminio. El color. Pues debe ser un color bastante bastante parecido. Así que este no es primer. Este ya se lo aplicamos anteriormente. Ahorita ya es el fondo. Para ahorita ya empezar a aplicar nuestras manos de base color. Y van a ver que tal queda este precioso bebé. Que pues ya le hacía falta darle su manita de gato. Así que pues ahí va quedando ya chulo. 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 Así que quédense para ver que tal nos queda. Y listo masters. Ya después de haberle aplicado su base color. Que es el. Vaya pues ya la pintura del auto. Le echamos dos a tres manitas. Para que cubriera perfectamente. Y ahorita. Y ahorita si ya vamos a empezar a aplicar lo que es nuestro transparente. Vale muchachos. Que es el que le da el brillo. El que protege la pintura. El que le va a dar la durabilidad a tu pintura. O sea realmente es una parte muy muy importante. El transparente. Así que ya estamos aplicándolo. Para ahorita enseñarles el acabado final muchachos. Pues ahí va quedando ya este bonito. Neón 2001. Y listo masters. Pues ya quedó el neón muchachos. Ya quedó pintadito. Vean que chulo quedó. Ya quedó con su transparente. Ya aplicado ya perfectamente. Y pues ya ahí está muchachos. Ya ahora sí que hay que dejar secar. Para después ya empezar al asentado. A la pulida. A la brillantada. Ya saben. Pues ya. De este lado. Va a quedar chulo. Si les voy a ser sinceros. Porque. Pues si me preocupa un poco todo lo demás. Porque. Si se va a ver bien opaco. Y esto se va a ver súper brilloso. Pero bueno. También pues. Al cliente lo que pida muchachos. Y seguramente. Después nuestro amigo. Se va a animar por todo lo demás. Porque pues si va a quedar muy muy padre. Vale muchachos. Así que pues ahí está. Y de este lado nos llegó una bonita. Y listo masters. Pues ya quedó terminado. El Yetita 2017. Muchachos. Que le hicimos. La reparación de las fascias. Reparación y pintura de fascias. Que si traía detallitos. Recuerdan que traía sus mordidas ahí de perro. Pues ya ya se le quitaron. Ya está pulidito. Abrillantado. Encerado. De manera general. Hicimos la estética de cuatro pasos. Ya saben. Descontaminamos. Pulimos. Abrillantamos. Y enceramos. Y pues. Quedó precioso. Muchachos. Quedó de vuelta. A la vida. Quedó de maravilla. Y ya también acá. La fascia trasera. Ya también pintadita. Se realizaron esfumes. Ya saben. Para no tocar el tema del color. La mayoría. Pues fue transparente. Todo lo demás. Pues sí. Pinturita. Pero. La mayoría. De la reparación. Y de la pintura. Fueron esfumes. Y se le hizo todo el acabado. Eh. Vaya. Toda la estética. Y pues. Por dentro. Como bien saben. Parte de la estética. Es el abrillantado. Del vinil. Eh. De la piel. Les voy a enseñar un poquito. Creo que eso no se los había enseñado. No se los había mostrado. Pero bueno. Le hacemos un abrillantado. A todo lo que son las. Las puertas. Tablero. Eh. Cuando traen piel. Vinipiel. Se le hace un abrillantado. Para que quede bien bonito. Es un restaurador. Nada grasoso. Obviamente no es armorol. Y pues. Ahí está muchachos. El acabado. Ya terminado. Listo. Ya para su entrega. Así que. Ya en un ratito. Se va. Este bebé. Vámonos. Y listo muchachos. De este lado. Ya tenemos. El bonito. A uno. Que pues. Ya regresó a la normalidad. Ya saben. Como siempre. Ya le aplicamos. Su pinturita. Su color. Ya todo. Todo bien. Perfecto. Ya su. Su cofre. Muchachos. Ya le instalamos sus faritos. Que como les mostraba. Pues son de muy muy buena calidad. Y le pintamos. Pues su cofre. Ya completo. Por afuera. Obviamente. Por dentro. También toda esa parte. Así que ya quedó listo. Muchachos. Ya listísimo. Para su entrega. Para que se vaya a seguir rodando. Pasándola sabroso. Este bonito Audi. Y esperando. Que pues ya no regrese. ¿Verdad? Que ya no tenga este problema. Creo que. La gente. Después de que le pasa esto. Pues aprenden. Aunque si ha habido personas. Que. Que dobletean. Eh. Ya ha habido personas. Que han regresado. A reparar este tipo de. De accidentes. Por así decirlo. Pero pues. Esperemos que este muchacho. Pues si aprenda. Y ya no lo deje en la calle. Así que. Ahí quedó listo. Su trabajo. De este bonito Audi. Y listo masters. Pues eso fue todo. Por esta semana. Aquí en Servicio Luna. Espero que les haya gustado. Creo que estuvo buena la semana. Entregamos el Audi. Entregamos el Jetta. Pintamos el neón. Entregamos la cura. Recibimos un Escape. Un Camry. Creo que es un Toyota. No me acuerdo. Vaya. Estuvo buena la semana. Fue de puente. Semana cortita. Semana buena. Buena. Bueno. La verdad estuvo bien. Productiva. Espero que les haya gustado. Muchachos. Ya saben. Dejar sus comentarios. Suscribirse. Suscribirse al canal. Es muy muy importante. Para nosotros. Seguirnos. En nuestras diferentes redes sociales. Ya saben. Como Servicio Luna. En Instagram. En Twitter. En Facebook. Y pues nada. Muchachos. Agradeciéndoles. El apoyo. Y pues. Aquí andamos. Lo que necesiten. Ya saben. En la cajita de descripción. Todo. Todos los informes. Les mando un fuerte abrazo. Su amigo Ricardo. Y recuerden. Somos Masters. Vámonos.